¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Shadow of Mordor! Para continuar, ¿dónde lo dejamos? En el anterior episodio nos cargamos por fin al Veraur. Y ahora vamos a hacer la cura. La cura, la cura, la cura. La misión de la cura, la mujer sacerdote, la cura. No me importa el peligro, es por el bien de la reina. Atacar el campamento es mala idea. Tranquilizaos. Mejor dejarme a mí, yo lo haré todo. No tengo elección, necesito un elixir. Yo lo pillo. Incluso él sabe que es un error. Sé a quien te recuerda a Talio, pero eres de este mundo, tú no. ¡Que te ganes! Basta, atacaremos y punto. Está buena. Yo me encargaré de los orcos. Urux. Podríamos ir detrás ocultos. Genio. Conseguimos la medicina y nos vamos. Déjasela que la coja Talio, se hace invisible. Puedo ser invisible 20 segundos. Puedo ir y cogerla y me vuelvo. Utilizaremos la oscuridad en nuestro beneficio. Para que Talio y sus hombres puedan obtener el elixir, debemos actuar con sicilo. La emoción te nubla. El riesgo sin recompensa es de veridad. ¿Y la cadavera de ella? Despejará la mente de la reina y nos dará respuestas sobre tu pasado. Entonces que la verdad justifique tu alianza con ellos. Ute la quieres tirar. Talio, no engañes a nadie. Está buena. Ya está. Si es que... Vale que es un elfo, pero no le engañes. ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Matarlos? Se hace. Y punto. ¿Quién queda? Este. Vale, vale. O sea, hay que... Despejar. Si es una referencia a cualquier otra cosa, no la he... Me caguen. ¿Aleón? ¿Por qué mancharnos las manos con sangre de Uruk? Si puede hacerlo, un cálido. No sé. ¿Qué me dirás? ¿Qué? ¿Qué le puedo? Uy. Espera, no vaya a saltar la alarma. Y ya está. Vámonos. El entusiasmo de Vitariel es contagioso. Veo por qué la siguen sus hombres. Déjame hablar bien de ella, tío. Si fuera un hombre no le dirían nada. Es que es un poco exagerado, ¿eh? El Ebrimbor te va a dar un... Pescozón la polla. Pescozón ahí, ¿eh? Estate quieto. Pensa con la cabeza, Talio. ¿Tienes ese? Vaya, hombre. ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde? ¿Dónde vas? ¿Por qué va de amarillo? Espera. Un momento. ¿Por qué va de amarillo? No entiendo por qué va de amarillo, ¿eh? Me da miedo por qué va de amarillo. No he visto de ninguna amarilla en mucho tiempo. ¿Por qué es la misión? La misión es matar a este tío. Madre mía, qué pariza, tío. Luga el cruel. ¡Ay, espera! Tengo que marcar a uno. ¡Ven! La C, la C, la C. Ahí. ¡Ay, pero hice con sigilo! ¡Ven y! Vale. ¡No! ¡No! Desde el principio, no. ¡Qué asco! ¡Ay! ¡Qué asco! ¿Cómo que se me... ¡Ah! Bueno, desde aquí. Vale, vale, bien. Gracias. ¡Ay, Dios! ¡Talión! Por favor. Una escalera, ¿eh? Vamos a marcar a este con sigilo. Y a este le podemos matar tal cual y ya está. ¡Mira! ¡Para cosa! ¡Para cosa! Aún así, mucho ojo. ¡Mira! ¡Dos! ¡Ay no! ¡No me puedo! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y au! ¡Vaya, hombre! Casi quería hacer un perfecto. ¡Hala, ya está! ¡Eh! ¿No había una runa de arco? ¿Lo encontraste? Sí. Llevádselo a la reina, cuanto antes. Dudo que ninguna medicina de los hombres cure a su reina. Esperemos que ayude a tu madre. ¡Sí! Hallemos un mensaje. Los orcos irán a la aldea de los pescadores. Les emboscaremos. ¿Para qué? Estoy en deuda contigo. ¡Qué labios! Me alegra de haber ayudado. ¡Bésala! Es una suerte tenerte. Esta no es tu gente, Tarion. Acuérdate de tu mujer y tu hijo. ¡Me calles, embarazo! ¡Fuck! ¡Me dejes fallar! No te molestas más. Sí. Cada momento cuenta. ¡Molestas! La fuerza de Vizariel brilla en su mirada. Vamos a hacerlo directamente. Se refleja en los ojos de su pueblo. ¿Qué? Eh... Vale, ahí es. Vale, ya está. A ver, aquí. ¡Oh! Puedo llevarme uno de los míos. Uno de mis... Caballeros. De mis caudillos. No respeto y no miedo. No, es que no quiero perderlo. No me voy a arriesgar a que muera mi caudillo. Que si no es un rollo, tengo que volver a coger otro. Ah, pues tengo que matar a una madre, sí. Ya lo vimos. Tengo que matar a una madre Ghul. A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver, caudillos. Desafío al montaráza que se abalante. ¡Suerdas de ruedas! ¡De reviento! Dice, desafío al montaráza que se abalante de mí desde lo alto. Te reviento la boca, eh. A ver, vamos a ello. ¡El rescate! Y te pone una escena de lo que va a pasar. Os salió mal la emboscada, eh. Tringaos. ¡Ay! Está en la torre. ¡Qué lástima! Y si de verdad no sabes nada, no me sirves de nada. Y cuando terminéis con ella, colgadla alto. ¡Que la aparición pueda encontrarla! ¡Tú, barras! Matadla. Dinos dónde está y tendrás una muerte rápida. Matadla. Pero, 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 ¿cómo se puede ser? Pero, ¿cómo se puede ser tan inútil? Pero, ¿cómo se puede ser tan inútil? Pero, ¿cómo se puede ser tan inútil? ¡Ah! ¡Cortadle los brazos! Primero los brazos. Pero matadla. ¡Tío! ¡Ese grito era delitario! ¡Debemos encontrarla enseguida! ¡Matadla! ¡Silencio! ¡La emoción lastra tus pasos! ¡Mata! Es que son súper inútil en los auru. ¡Parece que todas sus sorpresas han caído! ¡Por eso debemos ayudarla! ¡Uy! ¡Hola! ¡Puedo saber! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Habéis oído eso? ¡Quieto! Bueno, porque ahora puedo hacer dos. Mira, esos dos marcados. Así es rápido. Mira, puedo marcar al que iba a darle al arma. Y a este. ¡Me queda uno! Ahí. Ya está. ¡Hala! Ahí os quedáis luchando, ¿eh? Venga, hasta luego. Un abrazo. ¡Ni-Zayel! ¿Dónde está? Eh, una espada. No, quiero coger esta espada. ¿Por qué tardáis tanto, tío? Matarla. ¡Mira esto! Si le sacamos un poco de sangre, empezará a hablar. Pero Dante, ¿eh? Pon el lado de rodillas. ¡Ah! Mira, espera, que va a ser rápido, ¿eh? Mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la aparición? ¡Dos! ¡Aquí estoy! Tres. Cuatro. Y a ti te quemo. No te temo. Córtame otra vez, si te atreves. Y me obligaron a ver cómo mataban a mis hombres uno tras otro. Pues serían más rápidos que contigo, ¿eh? A prisa. Los Urgs se detienen cuando sus hermanos caen. ¿Cómo mi tribo? ¿Qué haces? ¿Por qué la suelta? ¿Por qué la suelta? ¿Por qué la suelta? No busco vengana. Ah, vale. La suelto si suelta el control. Lucho porque es lo correcto. Perdón, tío. Vamos, Lizayel. Si ni tan, ni tan tocao. No tan llego a cortar. No me cuentes historias, Lizayel. Por favor, ¿eh? Vea, que ya llegamos aquí a la mitad del... Talion, no puedo desembainar mi espada. ¿Y entonces, Clarillo? Si, yo tampoco puedo, ¿eh? Y ya está. ¡Hala, vámonos! Solo subió un estorbo para ti, Talion. Está asedida por mi culpa. Yo soy el estorbo para ti. ¡Ay, mía, qué mierdas! Espíritu de relo. Nunca conocía a una mujer con tanto divorciado. Tío, deja de tirar los ojos. No tengo elección. Cuando llega la oscuridad, es nuestro deber traer la luz. Dios, voy a vomitar. Quita, quita, quita. No, quiero... ¡Jope! Que no me quedan... Pues nada. ¡Y la toques! ¡Hala, uno! Si es que renta tanto marcarlo. ¡No! Bueno, que a nadie. Está rota mi pierna, no mi espíritu. ¿Dónde estás? La torre de Sauron quería saber tu paladero, pero no te traicioné. No me equivoqué al confiar en ti. ¿Qué sé? No la veía. ¡Vamos, camaradas! Seguid. ¿Pero dónde vais? Vení. ¿Dónde vais, imbéciles? Tengo siete orcos. Los quiero aquí. Seguidme. Ahora. Son innumerables. Mi espada no puede contra tantos. Uno, dos, tres, cuatro. Que vienen, que vienen, que vienen, los míos. Venga, ánimo. Ánimo, camaradas. ¡Ah! Espera, espera, espera. ¿Alguien más? Este. Este. ¿Alguien? Este. ¿Alguien? Este. 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 Uy, ese era de los míos. Venga, vámonos. ¿Quién queda? ¿No queda nadie? A ver si sí que queda. Perdón. Vámonos. Venga, Urux de mierda. Servid para algo. No servís para nada. Venga. Venga, quedan treinta pies. Veinte pies. La única comida que tienes. Diez pies. Ven, descansa. ¿Por qué haces esto? Para que no sangre. No. ¿Por qué has vuelto para salvarme? Porque estás buena. Y porque soy buenísimo. Tenía una familia. Esposa. E hijo. Y los enterré junto a cuantos conocí. No, se enterraste. Mi madre te ayudará. Es lo peor que le puedes decir a... No, ese no. Este no es mi sitio. No lo entiendo. ¿Qué tratas de decirle? Serás un campeón para mi pueblo. Por aquí. Puedes caminar sola. Esa es tu respuesta. Mi señora. Ayúdala. Os han herido. Os he querido. Tenéis que iros cuanto antes. No es obvio. No. Gracias. Montaraz. Entre otras cosas, no. Ay, qué aflicción. Soy un desgraciado sin familia. Bien. Ahora el final ya, ¿no? Sí, señor de Mordor. Sí. Sí, señor de Mordor. Bien, vamos allá. Vamos a pasarnoslo. Me he caído en tal. Pero en el siguiente episodio voy a responder tres whatsapps que me han mandado. Y así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.